¿Creemos que este proyecto tiene un valor tremendo que no está reflejado en la cotización? Desde luego. ¿Que estamos intentando explicarlo contra viento y marea? Seguro. ¿Que creemos además que es un sector especialmente penalizado? También. Y que dentro de ese sector, esta compañía es mucho más fuerte que hace cinco años, te lo garantizo. Es decir, si me pongo a explicártelo, tú mismo te pones morado a comprar acciones de telefónica. Porque estoy tan convencido de lo que estamos haciendo que es que esto tarde o temprano se va a reflejar. Y vuelvo a lo que decía antes. Podríamos hacer muchas más cosas para que la acción subiera en el corto plazo. Vender la red de fibra en España. Nos la pagarían a un múltiplo tremendamente elevado. Pero ¿qué pasaría? Que dentro de cinco o diez años, ese negocio que es la plataforma sobre la que aplicar inteligencia artificial nos da una capacidad de distribución tecnológica brutal, es un activo único. Nosotros no estamos aquí para gestionar los próximos tres meses. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Entendemos las razones que han llevado al GSMA a la cancelación. Lo entendemos por la cascada de cancelaciones de participantes que hacían que el evento fuera a quedar deslucido. Y por lo tanto, lo que tenemos que trabajar es para garantizar que la feria del 2021 sea un éxito. Y por eso nosotros creemos que es muy importante que analicemos de forma profunda, desde luego nosotros lo estamos haciendo, el no ejercitar ninguna acción contra la GSMA. Porque creo que esa es la forma de garantizar la sostenibilidad del evento en general y desde luego en Barcelona. Entonces ahí es a lo que nos referimos porque creo que es una pena que se haya tenido que cancelar, entendiendo las razones y desde luego valorando mucho el esfuerzo que ha hecho la administración, las administraciones involucradas para hacerlo. Pero creemos que es importante mostrar compromiso con la sostenibilidad tanto de la GSMA, de la que somos socios todos los operadores, como con la celebración del evento en Barcelona. Para mí se trata de subsanar una anomalía tributaria. Y una anomalía tributaria no porque se vaya contra nadie, sino porque el mundo está cambiando. Y por lo tanto, las reglas fiscales que aplicaban para un mundo más físico, quizás más analógico, son distintas de las reglas fiscales en el mundo digital. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, esto es lo único que hace es subsanar una asimetría. Porque nosotros, Telefónica, al estar en España y generar ingresos digitales en España, tributamos en España. ¿Cuál es la diferencia, como decía, entre una llamada IP de un teléfono móvil de cuarta generación o una llamada over the top de cualquiera de estas plataformas? Lo hilo con lo que decía antes de los mercados relevantes. Entonces, para mí no es más que subsanar anomalías. En nuestro caso concreto, nosotros hemos tenido una contribución tributaria en todo el grupo de 8.700 millones. Eso significa que, básicamente, de cada ingresos que generamos, 18 se dedican a pagar impuestos de una forma u otra. Porque nosotros estamos con infraestructuras físicas en los sitios físicamente. Entonces, nosotros creemos que esto lo único que hace es subsanar una anomalía. Y, por lo tanto, lo vemos con naturalidad. Gracias. 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 Gracias.